¡Bienvenido! 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 ¡Gracias! Fuerza La sueldos La genergía La encontro, de con los amigos de verdad Como un rasgo de la vida Como una familia, construida ¡Oh Ramisay! Bienvenido A nuestra casa Nos vamos a empezar a empezar Los abajos de este momento pueden mirar Cantamos y bailamos con más de guitarra Oh, 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 oh Oh, 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 yeah Tomando el vino con sabor a pasión Se hablamos por las noches sin cesar Subiendo hasta madrugada Pasaste el tiempo, pero nunca se puede hablar Hablamos de la vida con amor Y el armamento más otra vez Bienvenido a nuestra casa Nos vamos a empezar la fiesta Pa' gozar de este momento Puede mirar Que cantamos, que bailamos Con banda y guitarra Oh 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 Bienvenido a nuestra casa Nos vamos a empezar la festa Para gozar de este momento Pues el mirado Que cantamos, que vayamos Ponero, bailamos Oh, 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 oh Oh, 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 ohNei, oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!